Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo unboxing, hoy os traigo un unboxing super, super, super especial Un juego que llevo ya 8 años esperando, bueno, que llevamos muchos esperando 8 años Desde que salió el primer Red Dead Redemption y su DLC Expansión, vale, el juego me maravilló Y eso que yo no soy tampoco gran fan del oeste y todas estas cosas, pero es que este juego es que me parece una auténtica maravilla Y la verdad que es que no pasaban los días, no pasaban los días y ayer encima me trolearon los de Medemark Que me dijeron, no, su paquete está listo para recoger, fui ahí, cambié todos mis planes, todo, 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 todo Llegué ahí y me dicen, no, es que ha sido un error, ¿un error? Me cago en la leche, bueno, no me voy a poner en mala leche, porque ahora estoy feliz La cosa es que tenemos aquí el unboxing de Red Dead Redemption 2, madre de Dios Mira, si a alguien le gustan los videojuegos mínimamente, o sea, este juego tiene que estar en vuestro catálogo O sea, solamente porque es como se ve lo que ha sido, lo que ha durado su producción, los valores de producción que tiene O sea, es que es absolutamente impresionante, y todavía ni siquiera lo he probado, por lo que he visto, ¿no? Eh, joder, la verdad que me va a joder mucho porque no voy a poder sacar ningún ratito hasta la noche Son las 12 y no voy a poder sacar ningún ratito hasta la noche para jugar Dejaré instalando el disco porque aquí pone, bueno, aquí pone, ya dicen, 105 GB más 3 GB de parche Así que va para rato la instalación, así que dejaré ahí instalando durante el día y cuando se termine, pues nada Apagaré la consola y cuando termine los trabajos y lo que tengo que hacer, mis carceres, me pondré a jugar Y la verdad que, madre de Dios, no os imaginéis lo que esperaba este juego, o sea ¡Dios! Es que veo la carátula y es que me dan ganas de darle un abrazo, darle a morsito Entonces, bueno, vamos a abrir esto, y además pesa la caja, esto me gusta, que pese la caja Puede ser por los dos discos también, puede ser, pero espero que traiga así como un, yo que sé Algo como un manual un poquito así o alguna, no sé, algo que traiga ahí dentro, ¿no? Como The Witcher, The Witcher me pareció una maravilla lo que trajo ahí dentro Entonces, ya veis aquí, la carátula es preciosa Es que estoy muy emocionado, tío, estoy muy emocionado Hoy para los jugadores es que es un día especial, o sea, esto sale cada mucho tiempo un juego así Y es un día súper, súper especial ¡Wow! ¡Joder, qué recuerdos, chaval! A ver un momento ¡Qué recuerdos, tío! ¡Qué recuerdos! Me recuerda un montón a los juegos de GameCube que venían, no sé si al Resident Evil 4 me parece que era Y, ah, en la edición especial de Zelda de We Waker también Traía el Ocarina of Time así en un disquito pequeño, así en un cacharro de estos, así en pequeño ¡Dios, qué recuerdos! ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! Yo lo que tengo duda ¡Sí, trae el mapa! Lo sabía, lo sabía Trae el mapa Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap New Austin vale, esto, o sea, este es el mapa grande y New Austin es no sé, aquí se me ha ido aquí se me ha ido, bueno, aquí esto sea el mapa de Red Dead Redemption que parece gigante, de hecho es el más grande hecho por rock que está hasta ahora no es el más grande de la historia y os voy a decir por qué, porque normalmente los mapas más grandes de la historia se hacen de manera o procedural o automática o con herramientas que permiten hacer un mundo tan grande, pero Rockstar normalmente con GTA lo hizo y con este también de hecho no he enseñado código, ¿no? Rockstar lo que hace es crear el mundo a mano, a mano no me refiero que pero me refiero que coloca todo donde tiene que colocar, crea cada asset, no es, no lo hacen de forma automática y eso después a la hora de jugarlo eso se nota mucho y por eso no es el juego más grande, o sea, el mapa más grande de la historia y tampoco lo necesita, o sea, a mí tampoco me gusta un mapa ahí gigantesco porque al final, no sé, se amplía mucho la zona y la densidad que hay en cada zona de cosas que hacer o cosas que ver no sé, es mínima se repite en muchas zonas no sé, entonces ¡uh! madre mía, madre mía de verdad de verdad y esto no es apología a ni spam ni me pagan ni nada pero compraos este juego ¿vale? o sea, compraoslo sin duda alguna este es uno de los grandes de esta generación junto pues eso con GoBor con, bueno, da igual con ciertos juegos que todos conocéis ya y que tienen que es que juegos como este es que muy pocos muy pocos hay y estoy súper ilusionado así que nada no me voy a enrollar más porque es que ya tengo que ir a trabajar así que no me voy a enrollar mucho más espero que os haya gustado el vídeo espero que disfrutéis tanto como yo el juego porque yo lo voy a disfrutar pero al máximo y poquito más nos vemos en un siguiente vídeo un saludito a todos y adiós